Aprender Juntos presenta el libro de la semana ¿Cómo esconder un león a la abuela? de Helen Stevens Había una vez un león que vivía con una niña llamada Iris El león era muy valiente y simpático y había evitado que unos ladrones se llevaran los mejores candelabros del alcalde Era el héroe de la ciudad, Iris lo quería muchísimo Un día los padres de Iris llamaron a la abuela para que se quedara un fin de semana en casa Mientras ellos se iban de viaje, tenían que esconder el león porque si la abuela lo veía a lo mejor se ponía un poco nerviosa ¿Pero dónde? ¿Detrás de las cortinas? ¿Debajo de la cama de la abuela? Era un problema peliagudo Iris quería mucho a su abuela, que siempre traía cosas interesantes Esta vez llegó con un baúl más que grande ¡Enorme! Pues sí que pesan esos sombreros y esas cosillas protestaron los padres de Iris Mientras subían el baúl a la habitación de la abuela En cambio, Iris estaba muy contenta ¿Podemos disfrazarnos? preguntó Ya veremos, contestó la abuela, que no se fijó en el león porque pensó que era un perchero ¿Qué llevará la abuela en su gran caja? ¿Descubrirá al león? ¿Te gustaría leer este libro? Entérate dónde encontrarlo en aprenderjuntos.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!